Una viuda misteriosa Le llaman chicas y tienen 28 cada una Pobrecitas las chiquitas recién comienzan a andar Se empaquetan en la pieza Y hacen sonar los cubiertos Pa' que sepan los vecinos Que las tres van a lastrar Y aparentan comer pollo Aunque la pasen a mate Pero en fin nadie lo sabe Si es mentira o es verdad Dicen que esa es la viuda de un coronel jubilado Y un día lo envenenaron Yo no sé en qué festival Así dicen, pero creo Que esa no es viuda ni es madre Ni esas chicas son mellizas Que son tónglores de hablar Así es la vida, mi gato Cada hogar es un misterio La apariencia es una cosa Y otra cosa es la verdad Y compadre cuando sale La viuda con las mellizas Salen todos los vecinos a la puerta a murmurar El caso es que las mellizas Con su madre que es la viuda Ana y desmanguean nada A un perante murmurar Y en el barrio del mondongo Cuando salen las tres cosas Los vecinos con misterio Se preguntan dónde irán La Ownedadicular La Segunda La Segunda La Segunda La Segunda La Segunda Gracias por ver el video.